Hoy toca ver uno de los vídeos que más se ha repetido en el canal, hoy toca ver perros salvajes de Mauri HD. Si no conocéis a Mauri HD, este es su canal, lo tenéis aquí y también lo vais a tener en la descripción de este vídeo, que es el creador de este vídeo y de verdad, pasaros por su canal porque es brutal. Como ya sabréis, estoy reaccionando a todos los partidos de Chile y Argentina aquí en YouTube, en directo, con todos vosotros y al resto de partidos a veces en Twitch. Y la verdad que la Copa América ha empezado bien para Chile, ha empezado ganando Chile 4-0 a Japón, Argentina no ha empezado del todo bien, perdió contra Colombia por dos goles. Y ya sabéis que podéis consultar noticias, resultados, podéis seguir la Copa América utilizando la aplicación gratuita de OneFootball. Ya sabéis que siempre la tenéis en la descripción por si os mola estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Y bueno chicos, hoy no voy a estar solo, hoy tengo un invitado especial que seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, que es Arian. Hola. Y bueno, vamos a ver este vídeo, de verdad, es que me lo lleváis pidiendo, pero meses, así que vamos a ver. Perros salvajes. Perros salvajes, a ver qué tal, tengo miedo, eh. Vamos a ver. Vamos a ver, ojo, ¿qué es esto? Ahí está. ¿Cómo? Un documental, vamos a ver aquí. Ahí ya tenemos fútbol. Bueno, 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 cómo se comen a cuadrado. Vamos a ver. Uh, Messi, cuidado, eh. Con Vidal. Estrategia y lealtad. Madre mía, Messi. No me esperaba esto. Gary Medel, en este vídeo yo creo que va a ir con el rabo fuera, eh. Sí, sí, el Pitbull. Mira Matías, qué bonito. Orellana, isla. Y desvelaremos cómo el arte de la caza en equipo solo es posible viviendo en manada. Ahí está, Medel. No, no era Medel, era isla, creo. Sí. Bueno, se viene. Hostia, esto es a la Copa América, eh. Uf. Ahí es que, tío, es que saltan chispas, tío. Y más cómo se vive el fútbol en Latinoamérica, tío. Uf, cómo pararon aquí a Argentina, madre mía. Sí, tío, presión de tres tíos, eh. Acojonante. Te vas de uno y ya tienes a tres detrás, o sea. Uy, qué bien lo había hecho ahí, pero. Mira, mira ahí la presión, tío. Joder. Uy, parecía que se iba, pero mira, 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 mira. Mira, mira cómo presiona, tío. Madre de Dios. Es que cuando tú estás, porque este partido, este Argentina-Chile, no sé cuál de ellos será, porque ha habido muchos en los últimos años. Los he visto, pero cuando estás viendo el partido, no te das tanta cuenta de estas cosas como cuando las ves en vídeo, ¿sabes? Y es una bestialidad, tío. Esta es de la Copa Centenario, la de 2016, si no me equivoco. Es que ahora, en los últimos años, ha habido un montón de Chile-Argentina, tío. Mira, casi te vas, compañero. Qué buena. Bueno, es que en este partido pararon mucho a Messi. Mira ahí, güey. Ah, no, era Agüero. Hostia, parecía ahí, güey, el match. Pobrecito Agüero, tío. Ya, ya, o sea, menudo insulto así gratuito, ¿sabes? Mira ahí, Alexis y todo, tío. Todos presionando. Joder. Qué angustioso tiene que ser, ¿eh? Madre mía. Mira, 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 cuatro. Mira, Alexis, Mel, Vidal. Me intentaban ahí la pared, pero... Es que mira todo lo que tienes ahí, madre mía. Cómo presionan estos güeyones, tío. Qué máquinas. Depende esta wea. Que ahora lo digo mejor. Depende esta wea, weón, weón. Ah, weón, ah. Mira, y luego sacando la contaconcito y todo, tío. En Inglaterra les dicen la manada de lobos. La manada de lobos. Ay, uf. Hostia, ahí. Vale, está jugada, sí me acuerdo. Y mané ahí muy bien, pero... Pero estaba Isla. Que antes le llamaba Medel. Ya, ya. ¿Cómo sufrió Messi en este partido, madre mía? ¿Contra Chile? A Messi no se le da nunca bien. Ya. Incluso falló un penalti súper famoso. Fue contra Chile, ¿verdad? En la final. Sí, lo mandó el balón fuera. Sí. A Messi no se le da nada bien en Chile. Es que lo paran todo el rato. Es que van con todo, van con todo. En Chile no son pechos fríos en Chile, ¿eh? No, no. Por ahora no. Por ahora no son pechos fríos. Bueno, ha intentado la ruleta ahí un poco. Madre mía. Era aránguiz. Es que nada, Messi lo intentaba. Pero es que mira, 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 mira. Ahí está la imagen. Es a cuatro, tío. Mira el corte, el corte de tacón, tío. Espectacular. Contra Colombia. Y ojo que, lo digo también por Chile, pero la mayoría de selecciones, sobre todo las sudamericanas, tío, sienten muchísimo la camiseta. O sea, para ellos es súper, hiper importante. En otras selecciones, por ejemplo, yo creo la española, hay muchos jugadores que se la suda un poco, ¿sabes? Sí, un poco bastante. Sin embargo, para muchas selecciones de Latinoamérica, sobre todo, es lo mayor que hay jugar con la selección, ¿sabes? Y se nota, se nota bastante. Y se nota, tío. Se dejan todo ahí. Se nota, se nota. Eso me encanta. Eso a mí me encanta, tío. La pasión que tienen. Es que es eso. Y a ver si este año se llevan la tercera consecutiva. Sería muy épico. Como se la lleven, madre de Dios. Yo voy con Chile, sinceramente. Chile y luego Uruguay también me gusta mucho. Uruguay y Uruguay, da cosita. Tienen una selección que da miedo también. Sí. Mira, mira, mira la presión, madre mía. Mira, otra vez. Qué bien, tío. Casi termina en gol, ¿eh? De Alexis. Sí, sí. Muy bien, muy bien definido. Pero luego el portero ahí ha estado bien también. Romero creo que. Hostia. Romero. Gol. Ahí está. Contra México. Hostia, ya me diréis, chicos, pero creo que este es el video al que me habéis dicho que reaccione al que le marcasteis 7 a 0 a México. Creo que fue esto, ¿eh? No, 7 a 1 fue, creo. 7 a 1. A mí me suena mucho lo de 7 a 1. No, 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 no. Fue 7 a 0. Fue 7 a 0. 7 a 1 fue Alemania. 7 a 0. Es verdad. 7 a 0, me cago en la leche. Y a México, ¿sabes? Necesito a los mexicanos, tío. A ver cuándo se nota, tío, la pasión, joder. Sí. Puch. Ese me gustaba mucho, tío. Sí. Puch. Era un máquina ese, tío. Un máquina. Hubo una Copa América que de verdad que iba con el rabo fuera. Espectacular. No, la verdad es que Chile ha tenido una selección acojonante. Ahora un pelín más floja, comparando con esto, joder. Algo más floja, sí, pero... Sí, pero... Ha tenido grandes jugadores. He hecho de menos a Valdivia, porque, joder, me hubiera gustado verlo. Pero... Valdivia. Matías, Fernández también, por supuesto. Ahí con las skills. Ahí está. Joder, ahí Medell, qué crap. El pitbull. Mira, mira. Es que acojonan también, eh. Sí, tío. Es que... Es que además... Y están tan metidos en el juego y además luego... ¿Sabes? A tope. Van con todo en cada jugada. Con todo. Joder. Qué buena. Qué buena despeja ahí. Joder. Y es que encima no son... La mayoría no son jugadores que digas, no, solo defienden y ya está. No, no. No, no, no. Es que además de tener garra, también son buenos jugadores. Exacto. Y técnicamente también son buenos. Por eso hay muchísimos chilenos que han jugado en equipos grandísimos de Europa, ¿sabes? Bueno, normal. Falta aquí Elias Figueroa, ¿eh, chicos? Imaginaos Elias Figueroa en esta selección. Una leyenda. Madre mía. Una leyenda. El mejor defensa de la historia, dicen. Dicho por Beckenbauer y todo. Me lo han dicho un montón. Cuando... Sí, dime. Que lo dijo Beckenbauer, decía. Yo cuando he hecho vídeos de nuevas leyendas para el FIFA y tal, muchísima gente me ha pedido a Elias Figueroa, uno de los mejores defensas de la historia. Me encantaría de verlo, porque no hay ninguna leyenda chilena tampoco, hijo de... No, es verdad. A ver si Marcelo Salas, Zamorano, no se ponen algunos, tío. Me encantaría. Bambam Zamorano. Ya veis. Qué buena. Sí, estamos viendo muchas jugadoras de la final contra Argentina, porque es que fue un partido... Sí. Mira, y en la anterior era Edu Vargas, ¿eh? Sí. Que ahora lo veremos. Que ahora lo veremos. Ahora lo veremos a Edu Vargas. Bueno, no sé si me voy a equivocar. Creo que sí. O sea, creo que se enfrentaron también en el grupo Argentina y Chile, ahora que me estoy acordando. Aún no sé si fuera en otra Copa América, pero creo que sí. Creo que fue en este. Es que es una rivalidad tremenda, ¿eh? Sí, sí. Argentina y Chile. Una rivalidad histórica, tío. Por eso quiero otra final, me encantaría. Sí, la verdad es que sería genial otra final. Es que yo disfrutaba mucho viendo estas finales de los dos. Cuando estaba Higuaín, menos, la verdad, pero ya me entendéis. Cuando estaba Higuaín, no. Higuaín bonito. Estás escribido. Sí, sí, joder. En esta Copa América no está Higuaín, ¿verdad? Ya no. ¿En esta? O sí está. Creo que sí. En esta, en la de ahora. Ah, no, 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 no. En la última no, pero empezaba decía esta. No, no, no. No, en la última ya no, gracias a Dios. Claro, en la que se está jugando ahora no está Higuaín, ¿no? Que va, que va, que no, 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 por favor, no. No, no, no. Entonces, Higuaín tiene posibilidades, entonces. Es que Higuaín, tío, es un jugador que con su club siempre ha ido muy bien, pero con Argentina es un pecho frío, tío. Ya, no lo entiendo. Con Argentina es pecho frío. Mira que es un buen delantero, pero no sé. Mira ahí esa parada de Claudio Bravo, mira a Claudio Bravo, tío. Es que es eso, es que encima el portero, el portero que tenían, tío, por favor, mi Claudio Bravo. A mí es que siempre me han flipado en el Barça, tío, me encanta Claudio Bravo, acojonante. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Ahora entiendo por qué me lo pedíais tanto. La verdad que es una brutalidad vuestra selección. A ver qué hace en esta Copa América, qué te ha parecido, Arian, esta defensa chilena. A mí lo que he dicho durante el vídeo, tío, que una garra, una pasión por la selección, de darlo todo. Y luego además que no es que digas que es una selección que solo jueguen a defender, sino que además luego en ataques son jugadores que tienen técnica, que tienen clase, tienen buenísimos jugadores. Y luego además porterazo. A mí me ha gustado muchísimo el vídeo, tío. No sé, increíble, mancha. Pues bien, chicos, esto no acaba aún. Ahora nos vamos al canal de Arian, que lo vais a tener en la descripción junto a su vídeo, que vamos a ver ahora, vamos a ver a Vargas, que también es un jugador que me pedíais muchísimo, que se la está sacando en esta Copa América reciente, que, ojo, contra Japón, que marcó dos goles, increíble Vargas. Y nada, dicho esto, chicos, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Adiós. Chao.